¡Hola! En este vídeo voy a hacer unas sugerencias de caracoleo tipo rock. Entonces voy a improvisar sin acompañamiento y voy a meter unos caracoleos, unos grupetos, a ver si los podéis identificar y a ver si os inspira a hacer algo similar vosotros. ¡Caraacoleo! ¡Un, dos, tres, cuatro! No . . . semuno Música 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 Espero que esto os ha sido útil para dar una idea de lo que se puede hacer con el caracoleo Hasta pronto Música